Una de las influencers dominicanas que ha roto todos los esquemas y nos ha robado el corazón y sobre todo nos ha sacado muchas risas cuando más lo necesitábamos. Ella es nuestra con mucho orgullo, Tibi Camacho. Ay, gracias. Gracias por invitarme, por tenerme aquí. Linda esta comediante, santiaguera para el mundo. Y yo decía cuando más la necesitábamos porque Tibi se hace grande y nos hace reír muchísimo. En plena pandemia nace Tibi, la influencer, la comediante, ¿verdad que sí? Sí, en la pandemia fue, ya yo tenía como que un añito, tú sabes, ahí struggling dándole como que sí, como que no. Y en la pandemia, que yo soy más pendeja, o sea, yo dije yo aquí me voy a morir. Si sigo trabajando aquí me voy a morir porque yo trabajaba en un restaurante. Entonces, tú sabes cómo nos tenían a nosotros, que se iba a acabar el mundo, que los asmáticos se iban a morir. ¿En COVID? Sí, y yo soy asmática. Yo me acuerdo que yo llamé a mami y le dije, bueno mami en esta vuelta yo me voy. Ay, tan joven. Porque decían que los asmáticos no iban a aguantar esa vaina. Había mucho miedo al principio. Entonces, como yo trabajaba en un restaurante, ¿con qué yo trabajaba? Con gente. Y el restaurante al lado del aeropuerto, yo dije, el COVID me lo van a traer en vivo y en directo para acá. Es que me lo voy a beber. Sí, yo le dije a mi jefa, yo le había renunciado varias veces y no me dejaba ir, pero ese día yo le dije, mire, no me llame, que yo no vuelvo. No me llame, que yo no vuelvo. Eso fue un 5 de marzo. Hasta la fecha del día de hoy yo no volví. No. Ok, ¿qué tú hacías en el restaurante? De todo. Yo inicié como hostess, ahí sentando la gente, abriendo la puerta, después me pasaron a la que coge las órdenes por teléfono, después para mesera, de mesera bartender y de bartender hacer la manager. Oh, pero muy bien. Ay, sí, more, porque yo estoy en Joseo, yo estoy en Joseo, yo estoy en mi cuarto y en dar lo mejor de mi yo. ¿Y dónde era que más propina se ganaba en el restaurante? Yo ganaba más como bartender que como manager. ¿De verdad? Ay, sí. Por la propina de la gente. Mi amor, por ahí tenía yo una clientela que eran míos personales. Yo era, óyeme, yo era la psicóloga de esos gringos. Yo, Mr. Steven, ¿cómo estás? Vení, sit aquí. Mi amor, pues Mr. Steven y yo éramos panas ahí ya. Y si yo no estaba ese día, Mr. Steven se iba. Aprendiste a hacer tragos, cocteles, de todo. Claro que sí. Te la buscaste como una tora. Claro que sí. Ahora, yo me imagino que cuando tú estabas de bartender, ¿verdad? Que tú eras la psicóloga, la panda, la que servía los tragos. En algún momento nos trataron de ponerse de freco también, porque aparecen unos latinos frecosos. Sí, bueno, pero ¿sabes que nosotros las dominicanas no les cogemos esas? Porque estamos entrenadas desde la casa. El tigueraje viene. Óyeme, es un tigre contento de que viene con tigueraje. Entonces, nosotras aquí estamos entrenadas por los dominicanos. Bueno. Que son fuertes. ¿Y cómo tú te manejabas? Porque es tan jovencita, bonita. Me hacía la loca. Yo me hacía la loca y lo ignoraba y lo daba por loco. ¿Un otro drink? Sí. Ok. Sigue hablando solo ahí, more. Toma tu trago. Pero compra. Compra. Hágame. Ahora, vamos un poquito para atrás. Yo sé que tú vienes de Santiago. Sí. De una familia muy buena, de clase media, donde tuviste una infancia, digamos que positiva. Sí, sí. Un hogar unido, estable. ¿Qué te lleva a Estados Unidos si tú estabas bien aquí? Sí, yo era maestra allá en Santiago. Yo estaba tranquila, yo no quería ir para ningún lado. Entonces, me casé. Y mi ex esposo, a los 20 años. Eso de que ya no se usa. ¿Por qué tú te casaste tan joven? Por tal de rebelde. Hasta yo me hago la misma pregunta. Porque en mi época yo me justifico. Pero tú. Yo no sé. En verdad, una rebeldía mía, es una rebeldía mía. No intenten eso en casa, por favor. No se casen. Altamente peligroso. No se casen. No a los 20, que se casen. Pero no a los 20. A los 30. Más o menos, tú sabes. Ok. Te enamoraste, te casaste y estaba bien aquí porque se van. Él no estaba tan bien. Porque, no, que él vivía allá. Ay, que te enamoraste. Pero de un gringo. ¿Fue que te enamoraste? No, él es dominicano, pero se crió allá. Entonces, crecimos juntos. Ah. Nos conocemos desde chiquitos, del mismo lugar. Ah, él hablaba con la I también. Igualito. Igualito. Es decir, a la izquierda. Ay, Dios, vea. Manita, tú te puliste un chi. No, tú sabes que yo trato de dejarla ahí, ahí, que yo no quiero que se me vaya. Y yo puedo relajarte porque yo soy de España. Ah, tú puedes. No, el que quiera porque, honestamente, yo me siento muy orgullosa de mis raíces. Claro. Y a mí no me importa. Los ibaeños somos más buenos. Ay, hombre, sí. Ay, cómo nos acostumbí, ¿verdad? Ok, arrancate con tu macho para la Florida. Sí. A buscar nada que él quería. Nada que tenía que irme a poner mi tigre porque, en verdad, yo no quería ni ir para allá. Me tocó, mira. ¿Te asfixiaste? Sí, yo estaba enamorada. Porque uno coge para otro sitio y uno es buscando visa. Ahora es buscando visa, dime la verdad. No, 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 porque a mí me salía a la residencia por parte de mi mamá seis meses después. Ah, ok. Entonces, ¿no fue buscando la visa para un sueño? No. ¿Te fuiste enamorada? Mucha gente pensó que sí, que yo me casé por residencia. ¿Y que por los papeles? Por los papeles. Pero les informo a los que dijeron eso, que mi residencia por parte de mi familia salía seis meses después. O sea, no fue por papeles. Se asfixió a la niña, coge para la Florida. ¿Para dónde cogieron exactamente? Entonces, toda mi familia está en New York. Yo no tenía, yo nada más tenía en la Florida el Espíritu Santo esperándome. Menos mal. Y ya. Pero menos mal. O sea, ¿qué eres de fe? Sí, claro que sí. ¿Tenía que rezarle? Yo iba para donde la familia de él, pero yo no me había tratado con la familia de él. ¿Tú no lo conocías? O sea, si no conocíamos por, o sea, desde chiquita y eso, pero no había de que un roce muy fuerte. O sea, yo iba para la casa de su familia. Ok, llegamos allá. ¿Y con qué familia te encontraste? ¿Cómo fue lo que encontraste allá la versión? Mira, Dios me bendijo. Mira, Dios me bendijo. Porque sus papás me acogieron como su hija. Me cuidaron. Mi ex-suegra, mira, la tengo en mi corazón para siempre. Porque esa señora hasta el desayuno para llevármelo a trabajar me lo hacía. Ay, hija. Ella me acogió y yo no tengo, yo no tengo una sola queja, no tengo. Porque yo llegué solita, ya yo me fui de aquí y me da tan malancolía de silo. Yo me fui con 300 dólares y era un vuelo de regreso. Por si ese hombre me salía malo y gracias a Dios no lo tuve que gastar en un vuelo, lo gasté en un rato. Te lo pusiste. Está buena esa. ¿Cuánto tiempo tenían de amor antes de irte? Lo que pasa es que como nos conocíamos desde que yo tenía 12 años. Ajá, pero di que junto de novio juntándose. O era de distancia, vamos. Íbamos, sí, a distancia, veníamos, volvíamos, ya tú sabes. O sea que en verdad ibas a jugarte la lotería en el sentido de que no habías convivido con él. No, no. Y tú estabas de lo más bien en Santiago dando clases con tu familia linda, que nunca te faltó nada, mucho amor todo. Pero te enamoraste y fuiste loca con tu tigre, cogiste para la Florida a vivir con él. ¿Se casaron o vivieron? Sí, no, nos casamos. Ah, con vos y todo. Y nosotros nos casamos en Santiago, mi amor. Ah, no, mi amor, tú saliste, mi amor, casada de tu tierra. Claro que sí, porque si no a mi mamá le daba un infarto. Tu mamá te dijo, toma, mi hija, 300 dólares, por si el hombre no funciona, te devuelve. Te devuelve. Pero no fue necesario. No. En un principio. Porque COVID está. En fin, la suegra salió buena y eso fue una gran cosa. Sí. ¿Cómo fue llegar allá a empezar de cero? No, yo quisiera decirle que fue muy lindo, que todo va a salir bien. Como una novela. Como una novela. En un principio, wow, mira, vas a encontrar muchos dólares desde que llegue. No, mentira. O sea. Los trabajos te llovían. Miren, la verdad. La verdad. Es un duelo tú irte de tu país. O sea, te va a dar una depresión todo el que se va a vivir fuera a otro país. No tiene que ser necesariamente Estados Unidos, me imagino que. Pero ahí es que se va la mayoría. Sí. Pero me imagino igual que la cantidad, por ejemplo, de venezolanos que están viniendo para acá. O sea, viven lo mismo. Claro que sí. Es la inmigración. Porque el cambio de cultura es un choque emocional, es un choque de todo. O sea, es. El idioma. El idioma, la misma cultura. O sea, a los gringos les gustan unas cosas que a ti no te gustan. Y es difícil. Incluso, el yo ser dominicana, me, no, bueno, sí. Sí, hay que decirlo porque yo lo viví, soy Puerto Rico. Me dio problema en el trabajo. Sí, porque entonces mis compañeros eran casi todos gringos o criados allá. Y eran como que un poquito sensibles. Y nosotros los dominicanos somos rudos. Hay que decirlo. O sea, nosotros no tenemos miedo de expresarnos. Nosotros podemos ser sarcásticos. Nosotros no nos ofendemos fácilmente. Hablamos duro. Hablamos duro. Somos muy llanos. Entonces, allá estaban todos ofendidos. Haciendo reunión con el jefe mío. Que no, que TV muy ruda. Que TV me hizo sentir mal. Y el jefe mío al final le dijo, déjenla, she's dominican. Oh, my God. Déjenla, que ella dominicana, ya sí. Yo le decía, jefe mío, a mí no me pongas, usted está perdiendo tiempo. Si ellos son tan sensibles que no me hablen. Pero eran ché, el ché, era relajando. Después me amaban, me adoraban. Cuando entendimos que era una cultura. TV, ¿en algún momento tú sentiste algún tipo de discrimen? Oh, pero claro que sí, todos los días. Ah, porque eso es otra realidad que se vive, que aquí no te lo pintan. Tú sabes la cantidad de dominicanos que no se fueron como tú, sino que de verdad se van buscando el sueño. Los chelitos se van ilegal, dan mil vueltas, arriesgan su vida de mil formas. Y cuando llegan allá, terminan haciendo lo mismo que aquí, limpiando. Pagan hace unos dolaritos, viviendo ilegal. Y encima aguantando muchísimo discrimen. Y a veces hay que pensarlo bien, hasta qué punto vale la pena. Realmente tienen que prepararse mentalmente, tienen que... Es difícil. Sí, tienen que estar preparados emocionalmente, sí. Y ser fuerte, porque yo, que supuestamente hablaba inglés y toda la vaina, yo sufría racismo casi todos los días. Porque los clientes que me tocaban eran gringos. Y algunos se burlaban de mi acento. El problema es que a mí no me importaba. Yo andaba en mi cuarto, yo no andaba en ello. No, y en tu caso, tú tenías ya realmente unos papeles que te iban a salir como que era por tu mamá. O sea, que tú no estabas ilegal, tú estabas en proceso. Igualmente, había días que tenía que irme para el baño a llorar, porque me sentía muy mal. A veces, como me trataban los clientes, y como el cliente tiene la razón, tú no puedes hacer nada. Yo lloraba en mi baño, me limpiaba mis lágrimas y salía normal a trabajar. Que todo el que está trabajando allá, en algún momento, tuvo que llorar en su trabajo, porque se sintió menospreciado. Se sintió mal, quizás sintió que le faltaron el respeto como persona, porque independientemente de todo, somos personas. Claro. Y tuvo que dar su lloradita, pero como allá la renta es muy cara, uno no puede decir, me voy, se van todos para la M, no vuelvo más. No, amor, la renta te pere en la casa. Claro, claro. Entonces, uno tiene que aguantar lo que sea allá, que me imagino que si yo con mis papeles aguanté mucha discriminación. Imagínate el ilegal. Imagínate el ilegal, que se le complica dos veces más conseguir un trabajo. Entonces, si usted se va a ir para allá, tengo para decirle que tiene que prepararse mentalmente y saber a lo que va. Porque el primer año les va a dar su depresión normal. Prepárese que el primer año usted se va a rebajar. Contó y papeles. Contó y papeles. Mientras tú trabajabas de camarera, de bartender y todo este proceso en el restaurante, ¿qué hacía tu marido? ¿Cómo él se la buscaba allá? Porque él vivía allá. Él era mesero, igual que yo. Él era mesero también. Ok. Y con lo que hacían los dos, ¿podían vivir qué tipo de vida? Vivíamos bien, pero un poquito limitado. O sea, vivíamos bien, podíamos irnos de viaje, ahorrar, por ejemplo, pagar los gastos. Yo siempre viví bien, gracias a Dios. O sea, yo siempre me preocupé por vivir en un apartamento bueno. No me gustaban los lugares muy chiquitos porque yo soy muy ansiosa. A mí me da ansiedad y eso yo no lo manejo bien. Ok, ok. Pero sí había limitaciones. Ok, ¿cuándo entonces empezó la situación que dio al traste con lo que te llevó allá, que fue tu matrimonio? ¿La situación de irme? No, la situación de la separación. Porque no lo entendíamos. O sea, tú puedes amar... Porque tú te fuiste con el sueño de hacer familia con él. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Tú puedes amar a una persona, pero no necesariamente ustedes tienen que entenderse. Tú puedes amar a una persona, pero no significa que ustedes van a hablar un lenguaje del amor que se entienda. Mi exesposo, muy buena persona, muy buen hombre, nunca me maltrató, me cuidó, se portó como un caballero. Pero él no habla mi lenguaje del amor. Él no me entiende. Y yo no lo entiendo a él. Qué bueno que tú lo mencionas porque en Mujeres al Borde tocamos mucho ese tema, tanto en radio como aquí, de que hay muchas diferencias en la pareja porque no nos educamos ni nos preparamos para el matrimonio o la convivencia. Y no nos encargamos incluso de conocernos bien antes de casarnos. Y es que de verdad, incluso hay un libro que se llama Los Lenguajes del Amor. Los cinco lenguajes del amor. Y es verdad que se aman de forma distinta y a veces eso choca. Y no es que te ame menos uno o te ame más el otro, sino que es de forma distinta. Tú descubriste cómo es la forma en que Tibi ama. Sí, sí. ¿Cómo ama Tibi versus cómo amaba él? La forma como que de él amar era más como de tochi, como de un beso, un abrazo, de cariño. Y no era la forma mía. O sea, la que yo quería recibir. ¿Cómo es que tú quieres ser amada? ¿Cómo tú esperabas? Eh, palabras de afirmación y no es detalles que se dice, es palabras de afirmación y como muestras de afecto. Sí. Es mi forma. Muestras de afecto, detalles, palabras. Detalles, sí. Entonces esa no era su forma de él demostrarme que él me quería. ¿Y cuáles fueron las, o sea, qué fue lo que pasó que tú te diste, quién tomó la decisión? Yo. ¿Y qué fue lo que pasó después de ocho años, que es un buen tiempo para no tener hijos? Sí. De haber luchado. Claro. Porque ahora mismo la pareja está actuando muchos, no todos, jóvenes, como si el matrimonio fuera desechable. Ajá. Tuve que se casan o se mudan y al año, dos años. A los seis meses. Se separan. ¿Cuál fue ese momento que tocaste fondo o qué pasó que Tibi dijo, bueno, ya tengo ocho años y esto no es lo que quiero para siempre? Así como suena de sencillo, simplemente él no me entendía y yo no lo entendía a él. No podíamos tener una conversación de diez minutos que no empezáramos a pelear. Y yo lo amaba y lo quiero muchísimo. No sé si él todavía me sigue queriendo, pero no podíamos tener una conversación de diez minutos porque no estábamos matando y medíamos fuerza porque él es de un carácter fuerte y yo también. ¡Bien! Entonces, si él se subía aquí, yo le subía tres tonos. Si yo subía tres tonos, él subía cuatro. Y ya estábamos que si seguíamos más tiempo juntos, nos íbamos a faltar el respeto de una forma fea. ¡Guau! Paralelamente a ese proceso, vino el proceso de tu emprendimiento con las redes sociales. Ajá. Es cuando tú renuncias por la pandemia, que fue como comenzó esta conversación. Sí. ¿Cómo llegas a empezar entonces a ser creadora de contenido? ¿Fue por necesidad? Claro, mire, me hay que buscar los cuartos. Cuando yo dejé ese restaurante, ya yo sí estaba haciendo videos, pero lo hacía como que de hobby, vaina, porque le voy a decir una cosa. Todo el mundo quiere ser creadora de contenido. Se ven muy lindas las redes. No, yo creo que lo que todo el mundo quiere es inherente al ser humano y nos estamos pasando. Todo el mundo quiere ser famoso. Ah, tú ven. Sea como sea. Eso no lo analicé. Yo estaba pensando que todo el mundo quiere cuartos. No, todo el mundo quiere ser famoso. Ok. A veces algunos lo hacen inclusive para ser famoso y otros para hacer negocios. Negocios. Como nosotras. Yo lo hice para hacer dinero, more. Yo no ando en gente, yo ando en mi dinero. Ok. Yo sí hacía contenido porque me gustaba la comedia muchísimo. Yo edito mis videos, yo creo mis videos. Bueno, ya tengo un editor, pero antes no había cuartos para eso, more. Yo tenía que josear todo. ¿Cuándo tú te diste cuenta que tenías gracia para la comedia? Porque desde chiquita yo era una vaina. Desde chiquita yo llegaba a los coros familiares, los amigos y yo montaba un show ahí mismo. Hasta todo el mundo reír. Ok, graciosa de decir. Sí, porque yo soy, ay, ¿cómo es? No introspectiva. Extrovertida. Extrovertida. Yo llegaba y montaba un show, mi amor, sin tarima. Hay gente que dice medio loca, pero no. No, me lo pueden dejar así, en verdad, yo no tengo problema. Ok, entonces, ¿qué hiciste? ¿Cómo arrancarte? Entonces, yo le dije que yo renuncié del trabajo. Y yo dije, ¿cómo voy a hacer dinero ahora? Dije, bueno, tiene que ser lo que Dios quiera. Me puse a darle durísimo a esos videos. Pues, ¿qué pasó? En pandemia, para los creadores de contenido, y no quiero faltarle respeto a nadie, fue una bendición. Porque las personas en casa consumían las redes sociales. Claro. Y yo decía yo, mío, ¿cómo vamos a pagar la renta? Me va a llevar el diablo. Y yo, ¿qué yo voy a hacer? Yo dije, no me va a contratar ni un alma. ¿Qué pasó? Las marcas empezaron a darle a los influencers más notariedad. Empezaron a decir, vamos a pagarle porque la gente es lo que está en las redes. Empezaron a contratarme. ¿Quién fue tu primer cliente? Señor, gracias. ¿Cómo llegó tu primer cliente? ¿Te mandaron un DM? No, yo, José, mis primeros clientes. Porque yo tampoco era, tú me entiendes, yo no podía. ¿Saliste a tocar? No, mi amor, claro, yo no podía tirarme ahí a que sea lo que Dios quiera. Está bien que el Espíritu Santo me acompañe, pero yo tengo que ayudarlo. ¡Ay! Eso es una emprendedora. Yo tengo que ayudarlo. Eso es una emprendedora. Yoani, la esposa de Callum Montesquieu, que ellos los dos me apoyaron desde que yo inicié. Yo le dije, Yoani, renuncié. Vamos a buscar cliente. Pásame lo cliente que tú tienes porque ¿qué vamos a hacer? ¿Puedo darle mi payola a mis dos clientas que me apoyaron desde el inicio? ¿O no se puede? ¡Claro que sí! Sí, ay, ok. Yo tuviera exactamente... La dueña de Valle Rejuvenation, Mildia, y la dueña de Beta Chic actualmente, que es Angie Angela. ¿Y esa qué es lo que hace? Las dos son las dueñas. Ah, rápido. Ah, ok. Papio. Ellas las dos me contrataron. Fijo. Yo no tenía muchos seguidores, pero yo soy negociante. Quiero que sepan, antes de ser locutora, actriz, influencer, póngame el título que usted quiera, tatito, que si usted quiere, yo soy negociante. Y eso no sé tú, tía. No. Eso lo trae. More, yo te vendo a ti. ¿Quién te lo pasó, mamá o papá? ¿De negociante? Adiós, yo creo que mi papá. Porque eso me lo pasó mi papá. More, yo busco los cuartos donde no hay. Y te vendo un carro sin goma. Y te vas feliz para tu casa. Sin quejas. Esas fueron tus primeras dos clientas. Sí. Un churado, tú sabes, mi jefa, mis criminales de vez. Esa era la que yo tenía que asegurar la renta. Yo tenía que asegurar la renta. Si la renta estaba, a mí no me importaba ni pasar hambre. Oye, me puse algo que yo hice, me puse creativa. No hay una vaina que te ponga más creativo que tú no tienes cuartos. Eso sí es verdad. La madre de la invención es la quiebra. Te voy a decir algo. Si tú no sacaste lo mejor de ti en pandemia, o si cuando tú no tienes cuartos, no sacas lo mejor de ti, ríndete en la vida que tú no vas para ningún lado. Eso es así, señores. Si tú estás cómodo dentro de la incomodidad, te vas a quedar ahí el resto de tu vida. Mi amor, pues yo acá arriba me puse creativa. Yo armé una compañía allá de manejo de redes sociales. Y te pusiste CEO. Claro, mi amor. Yo puse de que CEO, que es media, films, whatever, whatever. Mentira. Mi amor, empecé a tocar puertas. De que yo sabía al inicio, que yo le dije que yo trabajaba en restaurante. Claro. Yo hice restaurante entero, front of the house, le dicen. Yo sabía manejar todo lo que era el frente de restaurante. Ya yo estaba emprendiendo en redes. Ay, mi amor, pues yo agarré, empecé a tocar puertas. Tenía dos restaurantes, un doctor, que tuve que aprenderme todo lo del doctor. ¿Y la hacía qué? ¿La jele? El spa, las redes. Ah, pero creadora de contenido, no solamente comedia. No, mi amor. Ahí yo dije, 400. Yo cobraba 400 dólares por, en ese entonces, por cada negocio, mi amor. Y ahí tenía yo mi emprendimiento, un folder para cada negocio, aprendiéndome la comida, aprendiéndome lo del doctor. Porque yo le ponía, y yo era, óyeme, yo me lo metí en un bolsillo. Yo le ponía los captions en inglés, en español y en portugués. No. Claro, porque yo no te hice talón. Y como cuánto te tomó, decidí que no solamente estoy pagando la renta, me estoy ganando uno dólar. Dime la verdad. Yo me di cuenta la cantidad de dinero que estaba haciendo cuando me divorcié, que me mudé sola. Que empecé yo a pagar everything alone sola. Ok, espérate. No tendría que ver, ¿puedo ser abogada del diablo? Dale, para allá. No tendría que ver que empezaste como a coger ala, porque estaba viendo los chelitos, subiendo la fama, los likes, la gente, los negocios. No, el susto, more, fue que me hizo hacer más dinero. Cuando yo me mudé sola, que les voy a decir, fue fuerte, yo no les voy a decir que fue lo más lindo. Pero no me dijiste qué fue lo que pasó, qué pasó que acabaste de tomar la decisión y de empantalonarte. Porque no es fácil, porque yo también lo hice, no es fácil agarrar a una gente buena, que no te ha hecho nada malo, simplemente que tienen una tremenda incompatibilidad de caracteres, porque fue mi caso. Y tú llenarte de valor y dejarlo sin que te hayan dado golpe, ni pegado cuernos, ni maltratado, el tigre oficiado, no es fácil. ¿Qué te hizo tomar la decisión? Que yo sabía que él no iba a ser feliz conmigo. Ay, ¿y que fue por él? No, oye, ¿qué pasa? Yo podía aguantar de todo, yo podía aguantar en el sentido de que, ok, me quedo tranquila con él, pero yo dije, yo no puedo ser injusta. Yo lo amaba tanto, lo amo tanto, que él no iba a ser feliz conmigo, porque él quería formar una familia, él quería tener niños. Yo no le iba a dar eso, al menos en cinco años. Por eso te digo, ¿no sería que en ese momento ya tú estabas pensando inconsciente, conscientemente, que viste que ya estabas emprendiendo, que viste tu capacidad de negocio, que tú estabas pensando que tu carrera la querías poner primero? No diría que ponerla primero, pero yo no estaba dispuesta a pagar el precio de irme flow familia, cuando yo soy flow negocio. Ok. Así de sencillo. Pero eso es bueno y válido, eso es ser honesto. Sí. Y es mejor dejarlo que entonces hacerlo perder tiempo. Exactamente, porque yo podía estar tranquila, pero un día lo vi y yo dije, mierda, Tibi, tú serías una muy mala persona si tú no le vas a dar lo que él quiere, tú tienes que dejarlo. Pero en ese momento que tú tomas la decisión, ¿ya tú no sentías mariposa por él? Yo lo adoro con el alma. Adorar es una cosa, ¿te gustaba el jebo todavía o ya no tanto? Ya no tanto, porque peleábamos mucho. Tenían buen sexo, tenían buen sexo. No, eso siempre. ¿Siempre? Sí. Porque dejaba a una gente... El problema mío con él era emocional, él no entendía mi sentimiento. ¿No fue que se apagó la pasión? No, amor, eso estaba on fire, eso siempre estuvo bien. Ay, pero eso sí es difícil. Pero yo soy muy emocionante, o sea, si tú no entiendes mis emociones y mi ansiedad, por ejemplo, yo soy muy ansioso, él no entiende la ansiedad. Ya que hablas claramente de que vives con este tipo de condición que afecta a la salud mental de tanta y tanta gente, hoy más que nunca en el mundo entero, y me incluyo, ¿cómo lidias con ella y cuál ha sido en todo este proceso el momento más duro que te ha tocado de bregar con la salud mental? En verdad, ya ella es pana mía, porque yo entendí que no era que yo podía salir de ella así, si voy a terapia, si es un proceso, si respeto a las personas que no la entienden. Yo no tengo que ver con eso, pero sí hablo del tema por todas las personas que sufren de ansiedad y tienen miedo de hablar por la ansiedad porque los familiares y gente cercana no la entienden o la respetan. Hay mucho tabú. Mucho tabú. Bueno, honestamente, nada, yo la utilizo como mi motor. ¿Cómo tú la sientes para aquellos que no están seguros qué es lo que están pasando y a veces creen que se están poniendo locos? En tu caso, ¿cómo tú la experimentas, la ansiedad? Cuéntame un momento que hayas vivido con ella y cómo fue. En verdad, todo el mundo es diferente, pero en mi caso a mí se me ve el aire, me entra un hormigueo en las manos, siento que no puedo respirar, me da un dolor muy grande aquí en el estómago y hasta me da diarrea. Me da diarrea que duró una semana, todos los días a las seis de la mañana, yendo al baño de nervios, botando el nervio. Me han dado varios ataques de pánico, obviamente. Realmente, yo aprendí a manejarlo yo solita, por lo mismo que te dije de que mi exesposo no entendía la ansiedad, yo lo aprendí a controlar yo misma, busqué ayuda. Y uno de los momentos más difíciles fue, bueno, ahora en diciembre, sí, en diciembre, ¿por qué? Yo trabajo como una loca, o sea, el que me conoce y sigue mis redes sabe que yo día libre no tengo, pero que yo me di cuenta en diciembre, oye, eso, después de tener años con mi ansiedad, yo sustituyo algo malo, una pérdida, una emoción, con trabajo. ¿Me rompieron el corazón? Trabajo. ¿Una amiga me traicionó? Trabajo. ¿Algo me pasó mal? Trabajo. ¿Y con el divorcio entonces pasó lo mismo? Sí, como me divorcié, yo no lloré, yo me fui tranquila para donde me mudé. ¿Qué yo hice? Que empecé a trabajar, a trabajar, a trabajar como una loca. Como que aquí no pasó nada. No pasó nada, yo seguí, uh, normal. A trabajar el doble. Y en las redes sociales, oh, estoy bien, le estoy dando, y esto y lo otro, películas, novelas, ta, 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 ta. Ah, en diciembre, un año y medio después, oye, un año y medio después. Sin yo sacar ninguna emoción de ningún tipo, pasándome de todo, amigos traicionándome, problemas en mis negocios, me divorcié, o sea, muchas cosas me pasaron. Al mismo tiempo. Al mismo tiempo, pero muchísimas. Y entonces, a mí no me gusta demostrar fragilidad. A mí no me gusta que tú me veas frágil ni llorando, porque no me gusta esa vaina. Pues yo siento que va a dar pena. Ay, mi amor, pues yo sustituí con trabajo en diciembre. Ahora, este diciembre la cosa estuvo mal, hay que decirla. Las marcas y la gente y los negocios se retiran. Ajá. Y no habían tantas contrataciones y yo tenía más tiempo libre. Ay, Dios mío, ¿para qué fue eso? Ay, qué duro. Eso me hizo como que un bajón así. Tú ves como cuando se va la luz, la planta y el inversor, que eso hace... Un silencio. ¡Pum! Mi amor, yo caí rota en mi apartamento, llorando, llorando, llorando mal. Ay, Tibi. Yo sentía que me faltaba algo, me sentía vacía, me sentía incompleta. Yo sentía, pero ¿y qué es? Yo decía, Tibi, pero tú estás trabajando duro. Tú estás... ¿Qué te pasa? Cuando le empecé a dar para atrás, yo dije, coño, yo no me permití ser frágil. Yo no me permití llorar. Yo no me permití tener ningún luto. Y yo soy humana, yo tengo que llorar, yo tengo que sentir que de nada... Me dio durísimo una semana, trancar, no quería hablar con nadie, a mí no me llamen, a mí no me jodan. Tuve que llamar a la terapeuta y decirle, mira, 9-11, porque estoy mal. ¿Rota? Rota. Yo estaba rota. Emocionalmente yo estaba hecha nada. Entonces, ¿qué pasa? La gente dice que la ansiedad es falta de dinero. Ajá. O que para llamar la atención, ¿qué pasa? Si tú no trabajas eso, eso te pasa una depresión. Sí. Y por eso hay tanta gente quitándose la vida. Horrible, horrible. Y es muy lindo. Todo dicen en las redes sociales, todo dicen en todos los lados. Ay, yo estoy aquí para hablar. Cuando tú me necesitas, me tira del diablo. Él es un tema tabú. Que no se comprende, no se entiende, no tenemos empatía con la gente. La salud mental es importante. En cualquier trabajo, no nada más lo que yo hago. Donde sea que tú sientas una presión emocional, tú eres, puedes ser víctima de la ansiedad, quizás tú no la tienes ahora. Pero tú no sabes si la muerte de un familiar, tú no sabes si un divorcio, tú no sabes si tú que irte a la quiebra, te va a desatar tener un problema mental. Qué bueno que tú como joven lo hables, porque es verdad, hay mucho tabú y cuando nos pasa, como hay tanto tabú, hasta las mujeres dicen empoderadas como nosotras, cogemos lucha, nos da vergüenza, la gente no la toma en serio, la gente cree que son cosas de uno, incluso hasta las parejas a veces, como te pasó a ti, no lo entienden. Y uno a veces no sabe ni cómo pedirle ayuda. Te dicen, eso es mental, te dicen, mira. Y dice, no, y busca de Dios. Y yo, señores, yo amo a papá Dios, él no tiene que ver con esto, esto puede ser algo químico, que muchas veces lo es. Sí, es químico, ajá, ajá. No, 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 tú buscas de Dios, ora, y tú ahí dando rodillas y rodillas y de barata. Pero tiene que buscar ayuda. A veces se necesita buscar ayuda profesional más allá de la fe. Dice, eso es mental, y tú crees que yo no lo sé. Yo me voy en la época todos los días, soy yo que la sufro. Entonces, me ha afectado mucho cuando viajo mucho para acá en los aviones, me han dado ataques de pánico, tuve que medicarme. Ya salí de la medicina, ya no la estoy tomando porque la acepté. Cuando tú aceptas el mal que tú tienes, tú lo manejas mejor. Y yo estaba como una zombie con la medicina, y mi mamá y mi familia hicieron una reunión. Con, Tibi, por favor, vamos a quítate la medicina porque te debes de tener energía. Se había apagado. Era así, así. Y tú la necesitas para... Yo estaba tranquila, no estaba nerviosa, no tenía ataques de ansiedad, pero era así. No estabas creativa. No, yo no estaba... La creativa, la creativa se fue y se marchó. Tibi, ¿y cómo está tu corazón ahora mismo? Soltero, ¿cómo estás soltero aquí? Por si te gustó aquí, estás soltera. Atención, pueblo dominicano, dominican people, estás soltera. ¿Y por qué estás soltera? ¿Te encantaría un dominicano fiel? Son todos unos mentirosos. Ay, perdóname. Tenía que para que tú... Dime. No, que si te gustaría un dominicano fiel, leal, de esos que le encanta el hogar, de una sola mujer. Para... Ay, perdón, pareció cínico. Ay, Dios. Yo quisiera. No, de verdad, yo quisiera. Pero honestamente, he tenido... Le he dado la oportunidad a varios chicos. Dominicano. Sí, voy a decir varios para no meter al medio a hablar. Y son mentirosos. Me han dicho que no tienen novia. ¿Qué tal? Atención para que esas chicas sepan. Porque siempre le echan la culpa a la mujer. Te voy a decir algo, mi amor. Lo que él te dijo a ti, el cuento que él te dijo a ti, también me lo dijo a mí. ¡Qué desgraciado! ¿Entendiste? Entonces, tú sí le creíste y yo no. Entonces, no ven a echarme la culpa a mí. A mí, dame banda. O sea, que tú eres de las que piensas que realmente sí es verdad que hay un gran porcentaje de dominicanos y latinos que, siendo esta cultura tan machista, tienen un tema como que es un deporte, la infidelidad. Yo quisiera decirte, ¿no? En verdad, Ingrid, tú estás mal. Hay muchos hombres honestos. Yo quisiera que tú me dijeras eso. Pero, ojo, esto en base a mis experiencias pasadas, tengo mucha falta de confianza en el hombre dominicano. Perdón, discúlpenme. Ahora estoy en el proceso de sanación. Quizá tú me entrevistes en un año y viene un chico bueno, me arregla el corazón y me cambia la perspectiva que tengo y te digo, son los mejores del mundo. Pero por ahora no le creo a ninguno. Por ahora, el próximo pudiera ser un gringo. No, porque entonces no me gustan los gringos. Qué vaina. Un dominicano reformado. Yo soy loca con mis dominicanos. Es que me tienen que ir ahora mismo, en la actualidad. Sí, te entiendo, te entiendo. Yo creo que tiene que haber, tiene que haber. Bueno, vamos, vamos, vamos a ver. Cualquier cosa es mala. Chicas, ya ustedes saben, si tienen un prospectico, me lo mandan al DM. ¿Cuál ha sido la propuesta más absurda que has tenido que decir que no? Pero de trabajo. Puede ser. De dinero, cosas así como que. Ajá, como cosas así. Hay un tigre que me escribió que me iba a pagar muchísimo, pero mucho dinero. Yo creo que era, tú sabes, de eso de la mala vida. ¿Y qué? De los lavadores o de los costitos. Yo no le pregunté. Sembradores. Yo ni me importaba. ¿Y qué él te pedía para pagarte todo eso? Que no, que saliera una cita con él. ¿Él te iba a pagar para que tú fueras a tener con él? Una cita, que el precio que yo le pusiera. ¿El diantre? Sí. Ay, tantas mujeres de aquí que les gusta esto. Perdón. Sí, no, yo la verdad. Me han dicho, me han dicho. Sí, lo hemos escuchado. Débese mentira. Yo en verdad le dije que no, porque yo en mi instrucción me dijo, tú no vuelves viva de ahí. O sea que tú, tú no eres de la que estaría con un hombre. No, porque yo te. Ni saldría de que voy a cenar con él porque él me ofreció una Louis Vuitton. No, porque yo te dije al inicio que antes de todo lo que la gente conoce de mí, yo soy negociante. Ah. El negociante se busca su cuarto. No le gusta que se lo den a cambio de que de sexo. No, more, en verdad yo me busco mi dinero fuera de las redes, con las redes, donde sea, porque yo soy vendedora. Entonces, yo me busco los cartas yo sola, en verdad. Si te dijeran que eres inmortal y que ninguno de tus actos van a ser castigado, ¿qué sería eso que hicieras? Si yo, algo así como. Carta abierta, mi amor. Que Dios no me. Que no va para el infierno, hermana. Ya, que Dios no me va a castigar. Nada, puedes hacer lo que quieras. Me la cobraría con tú, el que me ha hecho una maldad. Yo sí, pero no puedo, porque Dios no me deja. Y soy una mujer. Si tuvieras 10 segundos para pedir un deseo, ¿cuál sería? Salud para mi familia. Más salud para mi familia y que mis padres sean inmortales, más nada. ¿Cuál ha sido el sueño más extraño que has tenido? Sueño raro. Como que yo siento como que algo grande me cae atrás, que me va a matar, que me va a caer arriba, yo no entiendo. Una fantasía inconfesable, pero hoy la vas a decir en Mujeres al Borde. Yo no tengo un problema. Mi fantasía más grande es tener dos novios y que ellos lo sepan. ¡Poli Amores! ¿Se llama eso? Sí. ¿Eso existe? Sí. ¿Pero hay gente que lo tiene? Sí, pero yo no lo voy a lograr. Y que es una relación abierta. Por eso es una fantasía tonta, déjala ahí. Me estresa demasiado. Lo malo es que esa fantasía tú no la vas a poder compartir con ningún novio. No. Si es dominicano, olvídalo. No, esto es que es fantasía. Siempre como que lo he soñado así. ¿Cómo comprobarías si fue primero el huevo o la gallina? ¿Cómo habrá sido eso? Yo voy a decir que fue la gallina, en verdad, porque Dios sabe lo que hace. Yo no soy nadie para meterme en eso. Tú sabes inglés, ¿verdad? Yes. Tu guilty pleasure, tu placer culposo. Comer chocolate. Ah, pero eso es lindo. Sí, pero la cara se me rellena de finito. Por ejemplo, el mío es que yo veo la Kardashian y me gustan. Está bien. ¿Tú comes chocolate? Yo como chocolate y empanada y tú sabes, el entrenador. Lo más vergonzoso que ha hecho Tibi, o la vergüenza más grande que ha pasado Tibi. ¿Qué ha pasado? Ay, moren. De verdad, esto me hizo sentir tan estúpida. Yo duré una semana entera echándole agua a una mata plástica. ¡Ay, no! ¿Y de verdad tú no lo sabías que era plástica? No se notó. ¿Pero qué mata? ¿Dónde la venden? Yo la quiero. Ya te la puse al sol, a coger sol. Y subí mi historia pidiendo recomendaciones para mi matita. Ay, Tibi. Tibi, ¿tú te aseguras que tú eres heterosexual? Ay, sí. Los tigres me matan, me debilitan. Ay, no, te lo pregunto. No es por nada malo. Yo soy una mujer abierta. No, tranquila, tranquila. No, porque como ahora todo el mundo es, ¿cómo es la tendencia? Sí. Todo el mundo es, ¿cómo es? ¿Cómo? Lo que no binario. No, exacto. Como ahora la tendencia. Es una locura. Como la moda ahora es ser parte de la comunidad o ser la comunidad o ser bisexual o pansexual. En fin, ya yo ni sé, pero bueno, por si acaso. Tú eres hetero. ¿Dónde están los tigres? Exacto, eso es lo tuyo. Pero yo voy a morir por uno un día. Como tú eres negociante, ¿abrirías un OnlyFans si te garantizaran, si los números te dieran que vas a ganar mucho más de lo que ganas ahora? Honesty. Nunca. No, yo lo tengo garantizado. Yo haría muchísimo. Pero no sabes por qué. Y que lo has explorado. No, yo ganaría. Es que tengo una amiga que gana 100 mil dólares mensual en Only. ¿En Only? Sí. Lo que pasa es que ella es una ex actriz no por. ¿You know? ¿Qué es lo que es no por? Porno. No por, sí. Oh, porno. Entonces ella. Ella no tiene vergüenza. No, es una empresaria. Yo quiero que tú veas cómo ella maneja eso. Esa es una empresaria y esa sí se busca su dinero. Pero para mí vale más lo que piense mi mamá de mí que el dinero que yo pueda sacar de un OnlyFans. Ay, esa niña tiene valores. Esa niña tiene principios. Esa niña es buena negociante, pero sabe que en la vida, mis amores, hay cosas que no se negocian. Eso se llama dignidad y por eso te felicito. Ay, gracias. Qué linda. Te va a ir muy bien. Porque estás llena de talentos. Eres súper, súper divertida y atrevida, pero tienes tus valores y principios, por lo menos de los que yo tengo. Sí. Porque yo sé que eso varía de una familia y de una persona a otra. Y para terminar, ¿cuál es el gran sueño de TV? ¿Cómo te ves? ¿Hacia dónde vas? Mi sueño más grande es tener mi show de Stando Comedy en Netflix. Claro que sí, que en mi país, que mi gente se sienta orgullosa que la muchachita de Santiago lo logró a Netflix. Un Stando Comedy. Un Stando Comedy en Netflix. Guau, y que viajes haciendo Stando Comedy. Sí, y representando mi cultura, de verdad que sí. Con la bandera allá arriba. ¿Qué, mi amor? El contrato va firmando que la bandera tiene que salir cada tres segundos a estar en la pantalla. La Dominicana, The Dominican Girl, TV Camacho. De Santiago para el mundo, claro que sí. Mi gente querida, este programa tan chévere ya en este momento está en nuestro canal de YouTube, Mujeres al Borde RD. Coméntenos, compartanlo, díganos qué les pareció aquí debajo. Recuerden que cada sábado a las 10 y media se encuentran conmigo y una buena historia. Una historia que nos inspire, que nos llene de ilusión por la vida, de que sí podemos. Y que de lunes a viernes seguimos en nuestra versión radial de lunes a viernes de 2 y media a 2 de la tarde por Estrella 90 a la 90.5 FM. Y que el próximo 6 de marzo a las 6 de la tarde en el Atrium de Ágora Mall Primer Nivel tenemos un encuentro donde podremos hablar de amor propio, abrazarnos y compartir. Allí te espero. Hasta la próxima. Mua. 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 Gracias por ver el video